Bueno, y la actual congresista de la República y ministra de Cultura, Betsy Chávez, viene siendo investigada por presuntamente favorecer compuestos de trabajo a los familiares de quien sería su amigo, su amigo cercano. ¿Qué está pasando detrás? ¿Qué más hemos podido investigar los periodistas? Se los vamos a contar en los próximos minutos en el informe de Líbero Velón. Por ahí, por Dios, nuestros santos evangelios. Lontemos el cantarito y corten las palmas. Me dirijo a los ciudadanos y ciudadanas a través de este medio, que es un medio potente, que es TikTok. El poder que ostenta es notable. Sí, juro. Congresista de la República, antes censurada ministra de Trabajo, pero hoy flamante ministra de Cultura. Es Betsy Betsabet Chávez Chino, sobre quien pesa una investigación del Ministerio Público por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias. Investigaciones periodísticas deslizan la posibilidad de que la ministra Betsy Chávez haya hecho uso indebido de su cargo para favorecer a los familiares de quien sería su actual pareja. Abel Sotelo Villa es el comerciante tacneño con el que se vincula sentimentalmente a la ministra de Cultura y con quien se le ve saliendo la mañana del 12 de noviembre último de su vivienda en Breña para abordar un vehículo oficial del ministerio que lidera. El día de ayer un medio del grupo El Comercio, estos medios que antes el Estado les pagaba millones por publicidad estatal, sacó un reportaje tendencioso donde salgo yo en una foto con otra persona, como entiendo miles de personas deben tener fotos conmigo, pero además esta persona no es funcionario público, no trabaja para el Estado, no ha licitado con el Estado, pero ya también entiendo que lo van a investigar. El padre de Abel Sotelo, Antonio Sotelo Calderón, fue designado por Betsy Chávez como representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional del Senati el 12 de enero de este año y después fue contratado en COFO-Pritacna, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con un alto cargo. Bueno, ¿quién no conoce a Isabel C. Chávez? ¿Quién no conoce? Todo el mundo conoce. Marco Sotelo Villa, hermano de Abel Sotelo, también fue contratado en un cargo público como asistente del despacho congresal de la ministra. El día de hoy me enteré vía Twitter que hay una investigación preliminar que la señora Patricia Benavides, que a mi juicio es la nueva blanca Nelly Gacolán 2.0, ha abierto una investigación preliminar en mi contra porque le caigo mal. Y por si fuera poco, la otra hermana de Abel Sotelo, Flor de María Sotelo, fue auxiliar en la oficina congresal de Chávez pero coincidentemente fue cesada un día después de que se haga pública esta denuncia. En el derecho penal no se requiere un vínculo familiar, ni tampoco sentimental, ni tampoco algún parentesco. En el derecho penal lo que se requiere simplemente es beneficiar a un tercero porque se entiende que la plata del Estado es de todas y de todos los peruanos y el correcto funcionamiento de la administración pública implica que las contrataciones sean por los méritos y no por favores que terminan beneficiando a alguna persona. Cuando el Ministerio Público llegó a intervenir la oficina parlamentaria de la ministra en el centro de Lima, los fiscales hallaron este documento firmado digitalmente por Chávez una hora antes de realizarse la diligencia. A las 12.16 minutos del último 14 de noviembre. Es un requerimiento de cese en el que Flor de María Sotelo Villa, extrañamente, hace una renuncia voluntaria. Ella curiosamente niega, aunque en sus declaraciones públicas se ha limitado a indicar que no se dan estos delitos, pero no dice por qué. Es más, tampoco niega ningún vínculo sentimental con la persona que se le establece, que se le imputa, y tampoco niega haber favorecido a estas personas del entorno. Entonces, eso es algo que también el Ministerio Público tiene que valorar, porque lo peor que le puede pasar a ella es que la Fiscalía sí corrobore sus imputaciones, sí corrobore estas sospechas que se han dado a partir de los reportajes periodísticos, y formule una denuncia en su contra ante el Congreso de la República para pedir que se levante la inmunidad. El mismo día, la flamante ministra apareció sonriente, relajada y con la lengua afilada en redes sociales. Señores sicarios de la información, no vayan a mi domicilio, voy a ir primero a PCM, entonces me pueden encontrar allí. No les voy a dar declaraciones, pero al menos los puedo saludar. Ante todas estas acusaciones, hasta el momento, la ministra Chávez no ha brindado ninguna entrevista formal. Pero haciendo gala de un arsenal de ironías, utilizó la red social TikTok para dirigirse a sus seguidores y al periodismo, con expresiones que difícilmente podrían pasar desapercibidas. El día de ayer fueron algunos sicarios de la información afuera de mi despacho congresal por un allanamiento. Yo me tengo que enterar todo vía Twitter, no han allanado mi despacho, entiendo que el día de hoy van a estar allanando mi despacho, seguramente mi domicilio aquí en Tacna, también el de Lima, donde soy arrendataria, y hacer un poquito más de show de esto. Hizo hincapié en la que ella considera una asombrosa velocidad con la que la Fiscalía de la Nación inició investigaciones en su contra. Porque abrí una investigación precoz, en menos de 12 horas, sobre tipos penales que no configuran, pues tienen que esforzarse. Miren, la negociación incompatible requiere que yo haya estado interesada en algún concurso, en alguna licitación o algo similar. No es el caso. Sobre el tema de tráfico de influencias, el tipo penal exige, exige que yo haya interferido en un proceso administrativo judicial. Que tampoco es el caso. Pero como si aquellos dardos que lanzó en este tiro al blanco mediático no fueran suficientes, el Ministerio Público y la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, recibieron por demás de lleno la verborrea cargada de pólvora por parte de la que algunos llaman la Ministra del Amor. No puedes adelantarte así de manera tan precoz, no tan prematura. Piénsalo un poco, no desayunes dinamita. Yo sé que me tienes bronca porque te dije que eras una golpista. Y es que eres una golpista, pues, porque quieres desconocer el artículo 117 de la Constitución. Y ahora, con todo tu ventrilo, vos y tu aparato en el Ministerio Público, crees que puedes venir a amedrentar. Te equivocas. No me vas a amedrentar. Al contrario, yo voy a seguir denunciándote porque considero que eres una golpista. Y por favor, más bien investiga a tu hermana y a toda tu familia que están bien metidos en el tema narcotráfico. Saluditos. Si la investigación sigue su curso y el Congreso autoriza el levantamiento de inmunidad parlamentaria para la Ministra Betsy Chávez, entonces la Fiscalía de la Nación tendría la cancha libre para pedir contra ella cualquier medida de restricción que considere necesaria para afrontar el proceso que tiene en su contra. Ahora, si no fuese cierto, yo creo que correspondería que ella salga públicamente a precisar, a aclarar la relación que tiene con esta persona, si es cierto o no que tienen una relación sentimental, y por supuesto también aclarar por qué hizo la contratación de personas allegadas a este señor en su despacho congresal y en otros puestos de la Administración Pública. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias.